El proyecto Ruta de la Medicina se está realizado por Mujeres del Valle de la Concagua tiene sus inicios en la vinculación que hemos realizado desde la Escuela de Medicina a través del Internado Electivo Rural con Enfoque Intercultural. Desde este espacio curricular hemos podido visibilizar la necesidad de colocar en el espacio público la cosmovisión de los pueblos originarios, pero por sobre todo los saberes, tradiciones y enseñanzas que un grupo de mujeres ha desarrollado a nivel territorial. Este proyecto ha tenido como sello emblemático la disposición e instalación de un domo itinerante en distintas comunas del Valle de la Concagua. Hemos traspasado y hemos intentado intencionar la apuesta pública en las comunas de Putaendo, Calle Larga, Santa María, Yayay y Los Andes. También el proyecto ha incorporado la disposición de un programa radial que nos ha permitido llegar a la comunidad con estos saberes y con este conocimiento. Y finalmente también la apuesta del proyecto ha sido poder innovar a través de la mejora de las marcas gráficas y sellos distintivos de los productos que realizan las mujeres desde sus hogares, desde sus casas y desde sus espacios. Les invitamos a recorrer lo que fue esta experiencia, a conocer las percepciones, vivencias de las mujeres participantes y por sobre todo a quedarse con la necesidad de ponderar la medicina ancestral y la salud intercultural desde el enfoque de derecho. La Escuela de Medicina del Campus San Felipe ha puesto a disposición el internado electivo rural con enfoque intercultural. En este internado los estudiantes encuentran un espacio de comunicación y de vinculación importante con personas pertenecientes a pueblos originarios, principalmente médicos y médicas tradicionales, que transmiten este saber a través de la conversa, de la atención que dan a los usuarios y en este espacio es donde los estudiantes han podido encontrar y reencontrar una nueva cosmovisión y una nueva forma de entender el proceso salud de enfermedad de atención. A través de la ruta de la medicina ancestral del Valle de Aconcagua, los estudiantes además han podido conocer aquella diversidad de actividades que las personas de pueblos originarios, principalmente mujeres, han desarrollado a lo largo de la historia. Tanto estudiantes como las comunidades de pueblos originarios puedan encontrar un espacio intercultural de compartir las enseñanzas y conocimientos en salud que existen en el territorio y con ello esperamos poder en un futuro no muy lejano, que los estudiantes que transitan por este internado electivo rural con enfoque intercultural puedan además incorporar estos conocimientos y ser un aporte para la medicina ancestral y la salud de los pueblos originarios de Chile. La verdad es que mi conocimiento viene desde siempre, solamente que en este último año me he dado cuenta de que lo tenía, que recuerdo a mi abuela, recuerdo a mi madre con las hierbas, como todo era sanarse con ella, así que desde ahí digamos viene el conocimiento o el hecho de poder empezar a usarla y también mi emprendimiento o empezar a crear mis productos nació desde un cáncer, desde una enfermedad, la que me hace replantearme mi vida, empezar desde cero, para hacer ese lazo con la gente, para que la gente se pueda sanar y puedan encontrar otra forma también que no solo la medicina tradicional nos entrega, también tenemos nuestra medicina ancestral y es muy valiosa, así que desde ahí nació mi emprendimiento digamos, pero va mucho más allá de vender un producto, va mucho más allá de eso, entregar la hierbita, que la gente la empieza a usar, pero también que se sane con las hierbas, con la naturaleza, con lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestras joyas para nosotros como pueblo son muy importantes porque tienen un significado ancestral digamos, nosotros somos muy cuidadosos de nuestros antepasados, lamentablemente no pudimos tener nuestra lengua desde pequeñas porque eran solo en las vacaciones y siempre se nos decía que era malo que habláramos en Mapudungun acá en la ciudad, pero ha sido súper rico ese encuentro, esa cercanía que hemos tenido y además que entre nosotras cuando nos damos ese abrazo es diferente ese abrazo que nosotras siempre decimos que también la idea no es dejar la otra, siempre nosotros decimos la otra medicina que a lo mejor también puede ser importante, sino que complementar ambas, que haya una complementación de ambas medicinas que puedan ayudar. Bueno, para mí ha sido algo como muy nuevo, bonito y enriquecedor a la vez, porque si bien es cierto que tengo un pequeño emprendimiento, yo empecé con la asociación, siempre quise mostrar lo que hacemos, lo que es rescatar nuestra cultura y enseñarla y decir aquí estamos, esa es como mi idea, decir que estamos aquí, que estamos presentes, que estamos rescatando nuestra cultura y viviéndola, porque le estamos enseñando a los niños desde nuestra perspectiva o desde nuestra mirada lo que es la cultura, no solamente lo que enseñan en los colegios los libros, sino que aquí a los niños se les está hablando desde nuestra mirada lo que es la cosmovisión mapuche, lo que es la naturaleza, el cómo cuidar y el cómo vivir bien, el como muy bien que le llamamos nosotros, ¿qué es eso justamente? Pues el vivir bien nuestra cultura, conocerla, cuando menos que ellas tengan alguna idea, a alguien, a alguno de los niños algo le va a quedar de todo esto que se va a hablar en la charla de hoy. A ver, mira, el telar es algo, bueno, que a mí me enamoró yo muchos años, quise aprender y cuando lo aprendí fue una cosa que ya no paré más. Y también el telar es sanador, no es solamente que tú tejes una pieza por tejerla, sino que también es muy sanador. De hecho, aquí en Yayay empezamos a hacer talleres de terapias complementarias. Es como tejer, pero también tejer sanación, no sé cómo llamarlo, la verdad, porque si el telar es sanador. No, yo lo aprendí porque yo quería aprender, porque yo siempre quise aprender y no sabía cómo, pero me sirve también. Igual, por ejemplo, yo doy clases de terapias complementarias y también yo aprendo de esas personas, de cómo llegan ellos y eso también a mí me ayuda y me sana. Es muy bueno, la verdad, es muy lindo. Bueno, para mí ha sido bastante enriquecedor en cuanto a palabras, en cuanto un poco más a entendimiento, a ciertas cosas que uno no las entiende de repente. Y de verdad bonito y con la esperanza de que nos visibilicen un poco más por medio de todo esto que nos ha anunciado la universidad, que nos ha dado. Y también las hierbas empezaron a llegar a mis tierritas pocas que tengo solas, porque, por ejemplo, el llantén se plantó solo en mi casa. Y tengo cualquier llantén ahora en este momento. Y así, las caléndulas las traigo, muchas las traigo del sur, me la manda mi hermano. Y así, el resto lo he estado consiguiendo y ahora estoy plantando más. Tengo maceteros colgados hasta por las paredes. Así que, en realidad, después, como le digo, un tiempo lo dejé. Y después lo inicié de nuevo porque, en realidad, vi que me hacía falta. Y ha sido muy bueno, muy bueno para mí. Es muy gratificante. Cuando me van y me dicen, no, si sus cremitas son muy buenas, sus jarabes son buenos, son saludables, le han hecho bien. Entonces, uno se siente muy ensalzado con eso. ¿Con qué producto? Primero que nada, hay un reciclo, reciclo. Bueno, pertenezco también a varios movimientos ambientales en el medio ambiente y me toca, me toca mucho el tema de lo que está ocurriendo hoy en día, de lo que está pasando con todo el medio ambiente, con el tema del agua, con la necesidad que hay de tener tierra, de tener vida de árboles, de eso que se está perdiendo. Entonces, me motivó, me motivó eso. Partí como para haciendo para mí, como para regalar y vi que era una buena opción. Ayuda, desestresa al trabajar ahí, estar en mi patio, tener mi taller, ir y meterme y solamente concentrar en lo que hago es ayuda al desestresarse. Bueno, yo creo que muchas manualidades también ayudan a eso. Y eso me... Mira, y ser lo otro es que la gente que ha visto mi trabajo, les gusta tanto, les gusta, me dan aliento, me ayudan a seguir y que podemos ayudar mucho más. Más que... Mira, también me sirve como ayuda económica, ¿ya? No es tanto porque estoy partiendo, entonces no tengo a gran escala mi trabajo, ¿ya? Y mi trabajo es manual, entonces no es muy rápido tampoco. Pero el incentivo de ayudar al planeta, ayudar a la tierra, ayudar a... Y que la gente, la gente te diga, oye, está hermoso tu trabajo, qué lindo, mira cómo está acá, eso igual ayuda mucho. Bueno, lo vivimos con mucha seriedad, seriedad, respeto, amor, cariño a la tierra. La Pachamama, la Pachamama, hay que pedirle permiso para poder estar en ella, porque ella nos da todo. La tierra nos da todo. Dentro de nuestra ruca, de la asociación, tenemos un espacio de un huerto, donde ahí nuestro lonco planta hierba, él mismo las cosecha y hace la producción de deshidratación y la embolsa. Y yo con las mujeres nos juntamos eventualmente a hacer taller de telar y así cada una va enseñándole la que sabe más a la otra. El telar siempre ha estado conectado con la salud mental. Ya nosotros buscamos un espacio para que las mujeres traten de olvidarse de las cosas, las demás cosas o problemas que tengan y se enfoquen en el telar. Entonces eso nos ha dado resultados con hartas personas que buscan incluso que le hagamos un espacio y sigamos tejiendo para que ellas se olviden de los problemas que tienen. Le ha ayudado harto, igual pasan un poquito de rabia de repente, pero al final es una satisfacción cuando ellas terminan su trabajo. No importa que les quede un poquito desigual a otro trabajo, pero ellas están bien en eso. Y también trabajamos, este año vamos a empezar a trabajar con una, la Huento Chefe, ella está acá en este momento y ya tenemos agendada mucha ahorita. Y de ahí viene el vínculo con el SESFAN, que ellos nos derivan de pacientes de repente y el boca en boca de las personas que se va pasando el dato también. Soy de profesión profesora, toda mi vida crecí en un ambiente donde el compartir la palabra, conocimiento, práctica, estaban dentro del hogar y se abría también puerta a la comunidad, a la vecindad. Mi raíz, mi abuela paterna, estaba siempre con su delantal floreado, tenía instrumentos de la cultura mapuche en la casa. Entonces, en la misma comunidad en la que estoy, Futarrepu, yo creo que me ha enseñado ella más a mí que yo a ella, pero es algo colaborativo y en conjunto. Desde la manera de expresarnos, de comunicarnos, hasta crear preparados que vienen de la naturaleza, ¿cierto? Hay talleres de todo tipo que se vinculan a las prácticas de la cultura mapuche o ancestrales en general, porque la comunidad Futarrepu tiene hermanos quechua, aymara, koya, rapanui, diaguita, mapuche. Entonces, es súper rica esa convivencia y los dejo invitados a que ojalá les surja ahí en su pensar, en su sentir alguna curiosidad, porque nosotros siempre estamos con brazos abiertos a acoger, a dar la bienvenida, a conversar. Porque en la palabra, nosotros decimos, está nuestra construcción de la realidad, está nuestra salud, nuestro sanar y en la palabra también está la educación. Yo recién estoy como empezando a descubrir la cosmovisión, ya que no sabía sobre mi ascendencia. Recién ahora la estoy descubriendo y he aprendido varias cosas ya en la comunidad. Sí, la misma comunidad se transmite los proyectos y yo quise participar. Me ha gustado bastante, he conocido a bastante gente de otros lugares, otras comunas, otras organizaciones. Y nos ha ayudado a mejorar nuestros productos con las clases de diseño que nos enseñaron a hacer las etiquetas, los logos. Antes usaba, pero sin saber lo que era. Después con el tiempo fui descubriendo que la estaba usando. Este proyecto pone al centro a las mujeres de pueblos originarios, quienes desde su cultura cumplen un rol fundamental como productoras del conocimiento y transmisoras de los saberes, costumbres y cosmovisión de sus respectivas comunidades. Así, con este proyecto fue posible dar continuidad a esa labor en la medida que las mujeres tuvieron un espacio para poder mostrar su cultura, sus costumbres, hacernos llegar sus conocimientos y sus formas de vida. Este proyecto permitió un encuentro intercultural en el que todas y todos fuimos beneficiados. Junto con ello, este proyecto también ha permitido que las mujeres den a conocer los distintos roles que han desempeñado. Por una parte, nos han mostrado sus actividades económicas, los distintos productos que desarrollan y que sin duda son el sustento de sus familias. Así también destacan por sus roles de liderazgo y por su rol político dentro de las comunidades. Esperamos que esta iniciativa pueda ser conocida por toda la comunidad, por las autoridades locales y sea un incentivo para seguir generando espacios en que estas mujeres puedan seguir acercando su cultura y su cosmovisión para que todas y todos nos podamos beneficiar de aquello. Soy trabajadora de la dirección de atención primaria del servicio de salud Aconcagua y dentro de ese trabajo me corresponde coordinar la implementación del programa especial de salud y pueblos indígenas que desarrollamos en el Valle de Aconcagua. Y desde esa referencia técnica tengo la oportunidad de trabajar de manera colaborativa entre las comunidades indígenas del Valle, los centros de salud y ahora, no es cierto, desde un tiempo ya con la Escuela de Medicina de la Universidad Valparaíso. Alianza que ha sido muy estratégica para posicionar y visibilizar la medicina ancestral que se desarrolla en el Valle y no solo desde la perspectiva de lo que hacen los equipos de salud, sino también desde cómo las mujeres, no es cierto, a través de la preservación de su cultura, aportan a la salud y a la medicina del Valle ancestral. Y también desde esa perspectiva la escuela contribuye, no es cierto, de manera muy importante a la entrega de conocimiento y competencias en sus alumnos y alumnas respecto, no es cierto, de la interculturalidad de los procesos de salud o enfermedad. Así que desde esa perspectiva este proyecto ha sido un desafío tanto para las comunidades, para las mujeres, no es cierto, las lideresas que trabajan los temas de salud en sus territorios y también para ir abriendo espacios de conversación y de interlocución, no es cierto, entre la medicina ancestral y la medicina tradicional que se desarrolla a través de la formación académica de la universidad. Esperamos que esto vuelva, no es cierto, a desarrollarse en otros momentos para seguir profundizando la interculturalidad en salud en el Valle de Aconca. ¡Suscríbete al canal!